Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Ignorancia en cuestiones esenciales, puntuales, con respecto a la ley. Le vamos a contar qué es lo que ha pasado con el protagonista número uno esta semana, el gallo. El gallo, el famoso gallo. Este gallo ha salido libre. Y también las autoridades aparentemente mantienen en, entre comillas, secretividad en este caso. ¿Qué les parece tan importante se ha vuelto este gallo? Las autoridades policiales de Trujillo, departamento de Colón, mantienen en secretividad, entre comillas, el caso sobre la captura del gallo que el lunes pasado estuvo a punto de ser la causa de una tragedia. Todo comenzó cuando un vecino enfurecido le dio tremenda paliza al ave de corral para que se subiera a los árboles de su casa. Por lo que el dueño del animal, en ardecido, lo amenazó de muerte, teniendo que intervenir la policía para que ambos pobladores no se arrebataran la vida por culpa del gallo. Se conoció que, por parte de los vecinos, quienes explicaron la insólita historia, dijeron de que el gallo es conocido únicamente como Oscarito. Oscarito. Hijo, que el dueño, perdón, era conocido como Oscarito. Hijo de un pastor evangélico llamado Oscar. Ambos residentes hace poco tiempo en el barrio El Cerrito, en Trujillo. Bueno, rectificamos, no se llama Oscarito el gallo, es el dueño que se llama Oscarito. Mientras que el nombre del dueño de la casa donde estaba el árbol prohibido no se ha logrado establecer. Ante la connotación, la burla, por parte de la gente, las autoridades policiales ordenaron a sus subalternos de la policía de Trujillo que no ofrecieran declaraciones ni permitieran que tomaran más fotografías al gallo de la discordia.